Hace siglos, hace siglos que yo no hago unas privadas hoy, quiero hacer ustedes contra mí, pero ustedes tienen pistolas, ¿verdad? Otro que quiero hacer, ustedes contra mí, pero ustedes tienen escudo, el del escudo está muy difícil porque tenéis que esperar a que caiga la clase Y eso no me gusta mucho, la que sí quiero hacer, que está bastante interesante, pistolas contra mí, o sea yo vengo, tapo pantalla y digo, ajá, llégate Y de la única manera que me pueden matar es con pistolas, haciéndome stream sniping básicamente porque veis la pantalla y me vení para acá y después me traté de matar, ustedes con pistolas, yo con arma normal Ajá chat, voy a poner battle royale individual, ¿verdad? En el master, van ustedes a buscarme cuando yo muestre pantalla Cuando yo muestre mi pantalla de mi juego, me van a ir a buscar y solamente me pueden matar con pistolas, yo escucho una M5 y cancelo las privadas, ya lo dije Les parto la cara, chat, solo se vale la pistola del inicio, vos vení y usay otra arma, que no sea la X-12 La X-12 es el arma inicial Estoy escuchando mi propio directo Chat, oficialmente me puedes buscar Estoy en Hydro Electric Oficialmente me podí buscar, chat No creo que una persona haya aguantado tanto tiempo en el aire, es imposible Tampoco creo que esta gente vaya a salir directamente What the fuck, ya me cayó un tipo en la cara Tengo que evitar el agua Loco, si aguantaron en el aire, es que loco A la virga, a la virga Ya va Oh shit Ya no tengo placas Oh shit Oh shit Ya va Voy pa' allá otra vez Loco, pero es que no me dio ni tiempo a disparar O sea, estuve corriendo todo el tiempo, yo creo que pistola Pistola es mucho, viste Incluso pistola del inicio es demasiado ¿Cuánto tiempo duré? Literalmente nada, viste Es que loco, escuchar todos los paracaídas y de repente la fucking alerta ra... Alerta máxima Es que loco, escuchar todo lo paracaídas y de repente, alerta Maxi en directo, escuchar todo lo paracaídas. Ok. Puta madre. No, no, es que, claro, chat, tiene que ver el directo, o sea, tiene sentido, no me pico por eso. No está, no está. Presta atención, pronto estarás allá, prepárate para pelear. Chat, solo pistola... Lo que me acaba de hacer este men, oíste. Se acabó la partida, esto no se acaba hasta que se acabe, oíste. Si podéis seguir usando la pistola de Linis. Quiero ver una partida solo con pistolas de Linis. Ok, ¿cómo hago yo? Para no morirme. Es que loco, salen del gulag, se quedan esperando. Soldado enemigo acercándose. Mina de racismo, desplegándose. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué arma era esa? Allá va. Ah, bueno. Puto enemigo. Oh, mierda. ¡Ah, bueno! Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. La risa en bucle, literal, ¿a ves? Loco, no me dio tiempo de recargarlo Ajá, chat Partida solo a pistola que tengan No usen carros La puta madre Quiero ver quién la gana Solo a X12 Ya lo dije Se va el sniper Dios mío ¡Estáis sordos! A ver ¿El movement? ¡Eyo! 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 Lo que quiero es Final de partida en el agua Es que claro, chat La gente viene Agarra carro Y como todo el mundo va ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Solo fue un ar ¿Por qué el chat está tan censurado? No me quiero ni más ¿Cómo el tipo tiene la X12 sin accesorio? ¿Qué le agarró de una clase? Ah, bueno Panader amable Me botáis ese... Ajá Ajá ¡No! ¡Ahora sí! ¡Escudo no! ¡Pero bien que estabas en la esquina con el escudo sacado! ¡No! ¡Ahora como te cachamos! ¡Ahora no! ¡No, no, no, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no! ¡Jugá, pues! ¡Este, men! Pensaba que iba a agarrar el carro Si iba a salir iba a hacer y que... No lo vio ¡Ey, yo! ¿Esa granada? Y por cierto Como que la gente se mueve muy bien ¡Ey, no! ¡Ey, yo! Mucho movement, pero... Pero poquito aim, ¿oíste? O sea... Esos tipos llevan una bonfight como cinco minutos, ¿oíste? Llevan como cinco minutos peleándose, men ¡No lo matan, Dios mío! ¡Por fin! ¡Se hizo justicia! ¿Gameplay promedio de qué esto? Aleluya José Jogato Apúntele bien ¡Se rindió, literal! El de la moto en el puente de Masihue... Masihue ¡Ah! Lo que imagínate si todas las peleas fuesen con pistola Sería espectacular, qué onda Al de la moto le voy a partir la cara Moto, bájate Gracias Yo confío en el panadero amable para que gane esta partida ¡Ahí está! ¡Loco! ¿Por qué salta tanto? ¿Sí sabéis que el bunny hop en este juego como que no? ¿Sí sabéis, no? Eso la van a matar ¡Dejá de saltar, loco! ¡Bey, gracias! Si no saltáis, matáis más ¡Haceme caso! Es que salta de manera muy necesaria Porque cada vez que salta Se le tapa la pantalla por el salto Y no da ni una sola bala ¡Panadramable! Te estoy ayudando a mejorar tu juego La va a ganar, chas, la va a ganar La va a ganar ¡Ay, el head glitch! ¡Ay, el head glitch! Escuché una digul para ahí Te van a matar ¡Ey, pero si tenéis X-12 la usáis la deagle, locotrón! Tengo por 890 ¡Te estoy viendo ahorita mismo, men! Cambia de arma Slitz, cambia de arma Cambia de arma ¡Ah, rata! ¡No la usé! ¡Ah, ah, ah! ¡Vey, es que claro! En vez de recargar Cambiaba la deagle ¡Ela perdió! ¡Yuyus! Perdió por tu culpa Perdió por su propia culpa ¿Por qué se va a poner a usar dos pistolas? ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡No me toque ahí, no me toque ahí, no me toque ahí!